Estoy con Francisco, el presidente de la denominación de origen de Bullas... ...para que nos hable de su vino y de por qué es tan especial. Pues sí, vamos a ver, tenemos la suerte de que España es un país diverso... ...con muchos vinos y Bullas pues es una zona vitivinícola... ...que aparte de la calidad de sus vinos, pues proporciona... ...unas características especiales por la variedad que predomina aquí... ...que además nada más que está en el sureste de España... ...o sea, son unas seis denominaciones de origen lo que tiene la uva Monastrer... ...y luego pues dentro del mundo de la Monastrera hay quien dice... ...que hay diferencias y Bullas le caracteriza pues estos paisajes de sierra... ...y las diferencias de temperatura que hay a lo largo del día... ...influyen que sea un viñedo y por lo tanto un vino... ...de unas características especiales. Porque en este momento estamos a unos 900 metros sobre el nivel del mar... ...y imagino que eso también influye en ese sabor, ¿no? Sí, efectivamente, estamos en una zona donde la altura, la humedad... ...y las diferencias de temperatura, pues influye mucho en la maduración... ...y en las características de los vinos. Realmente los vinos pues dependen mucho del clima, de la tierra, de la variedad... ...y por eso pues tenemos tanta variedad de vinos. Los vinos de Bullas pues tienen mucho éxito cuando se conocen... ...porque aporta, aparte de la calidad per se, de un vino bien elaborado... ...aporta pues las características y la personalidad de esa variedad de Monastreros. Las vistas desde los viñedos desde luego que son privilegiadas... ...los viñedos son muy antiguos, pero ¿qué características tiene que tener... ...un vino para que tenga Sadeo? Bueno, vamos, realmente las denominaciones de origen son figuras de calidad territorial... ...que puede estar en el vino y en otros productos. En Murcia tenemos ocho denominaciones de origen, tres de vino y las demás de otros productos... ...pues arroz, de calasparra, queso, pera, pimentón... ...y los tres del vino se caracterizan fundamentalmente por esa variedad Monastreros. Entonces una denominación de origen protegida como es Bullas... ...pues es una herramienta muy trabajada desde hace muchísimos años... ...es decir, mucha gente que apostó desde el principio y ha seguido apostando... ...por diferenciar con una marca especial los vinos de nuestra zona... ...y esta protección a la producción y elaboración dentro de un territorio... ...tiene la máxima protección a nivel europeo... ...es decir, la Unión Europea, la legislación europea es la que defiende las denominaciones de origen. Vino para presumir de aquí de la región, pero ¿cómo es el consumidor murciano a su producto, a su producto de vino? Pues esta es una asignatura pendiente que tenemos, a diferencia de lo que sucede en otras zonas... ...que yo me muevo y conozco muy bien toda esa diversidad de vinos de España... ...en otros sitios se nota que hay una mayor defensa, cuidado, orgullo... ...por defender los productos propios... ...y aquí en Murcia echamos en falta que se consuma nuestro vino... ...tenemos muchos éxitos fuera, sobre todo en el exterior... ...pero en Murcia debería incrementarse el consumo del vino... ...sobre todo el vino, el magnífico vino que tenemos en las tres denominaciones de origen. Pues nada, yo desde aquí ya lo que quiero es mandar un mensaje de los murcianos... ...que tengan en cuenta cuando vayan a comprar vino, a consumir el vino en el restaurante, en casa... ...en una comida con amigos... ...que procuren mirar la etiqueta, que busquen que tenemos aquí vinos para presumir... ...en Bulla, en Jumilla, en Yecla... ...que miren la etiqueta porque miran los viñedos que tenemos, las pistas que tenemos... ...y de verdad que es que tenemos un producto en la región para presumir... ...y los vinos es uno de ellos, y en Bulla es aún más. ...y los vinos es uno de ellos... ...y los vinos es uno de ellos... ...y los vinos es uno de ellos...